Jóvenes poblanos culpan a Antonio Galifayat de no haber brindado a empresas poblanas los proyectos para la construcción de las obras públicas del Estado, dándole oportunidad a empresas extranjeras como el viaducto de la Calzada Zaragoza, donde se argumentó que las constructoras no tenían la capacidad suficiente en infraestructura. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala ¡Gracias!